Música Un equipo muy bien armado y nos pudimos reforzar este año también con chicas que bajaron de la tira A Así que bueno, equipo que va a dar pelea como estamos demostrando en estas tres fechas Ganando el primero y estos dos que perdimos con el Kassi y con Sag Proponiendo jugar y atacando mucho y bueno Con bronca en este momento, bueno, vamos con las manos vacías, es un partido que habíamos hecho un muy buen partido ¿Dónde se escapó? Se nos escapó, me parece que cuando íbamos ganando 1-0 Y planteamos tener un poco más la pelota, la soltamos muy rápido Nos quemó un poco la pelota, fuimos vertical Y la pelota la lanzamos, la arreglamos un poco en lugar de seguir teniéndola Y en esas recuperaciones de Sag se hicieron fuerte, buscaron córner cortos Y bueno, mediante el córner nos empataron y después nos ganan el partido ¿Tuvieron bastante efectividad en esa jugada? Sí, en realidad, no sé la cantidad exacta, pero hoy tuvieron 8 o 9 Tuvieron muchos córner Algunos bien generados y otros errores nuestros Pero encontraron la efectividad sobre el final del partido Porque veníamos tapándolo muy bien, con bien la defensa y bien la arreglada ¿Esto recién empieza? ¿Cuáles son los objetivos que te planteas para este año? Es ir construyendo una identidad de juego con respecto a la posición de la pelota A tenerla, a animarnos, a presionar Y en base a eso ir generando resultados Y digamos, no estar mirando permanentemente la tabla de posiciones Estamos abocados a construir una identidad de juego con pelota Y un sistema de presión bien ofensivo Estoy seguro que en esta división, con los equipos que tenemos que enfrentar Nos va a alcanzar para sumar puntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.